Amigos, a esta hora el presidente de la República, Hugo Chávez, despide al personal que se formará en China para manejar un nuevo satélite. Escuchemos. Por naturaleza. Así como el caimán es un animal del agua, por naturaleza, igual el hombre es un animal, la mujer, el humano, de lo político. Entonces, perdón, la política, la independencia. Bolívar, después de 20 años de batalla política, intensa batalla, 20 años contando de 1810, pues, a 1830, 20 años, reunió aquel congreso en Bogotá y lanzó la frase aquella, Conciudadanos, me ruborizo al decirlo, la independencia es el único bien que hemos conservado o adquirido a costa de todos los demás. Pero esa independencia, ese único bien es la puerta abierta que nos permitirá ir adquiriendo o recuperando todos los demás bienes para la patria. Bueno, escuchamos las palabras entonces del presidente Hugo Chávez.